La tercera ola ha terminado. El descenso nos ha durado un mes en Cataluña y a partir de ahora volveremos a subir. La situación había mejorado en las últimas semanas. El número de nuevos casos se iba reduciendo, la presión sobre los hospitales se aliviaba, lentamente pero se aliviaba, pero había en esta tendencia positiva un dato que en los últimos días había empeorado, que lanzaba una primera señal de alarma como un canario en una mina. Era el número R de reproducción del virus, el número que indica a cuántas personas de media contagia cada caso positivo. Partíamos de una R de 0,8 hace una semana a subido a 1. 0,8 significaba que cada 100 casos contagian a 80 y estos a 64, por lo tanto los casos se reducían. Una R de 1, como tenemos ahora, significa que cada 100 casos contagian a 100 y estos a 100. Ha dejado de haber descenso. ¿Y por qué ha dejado de bajar el número R? No es por los efectos de la jornada electoral del 14 de octubre, porque empezó a subir antes de que se vieran los efectos de la jornada electoral. Tampoco es sólo porque se relajaran restricciones a partir del 7 de febrero, porque lo que se relajó fue muy poco y el ascenso está siendo rápido. Tiene que ser en gran parte por la expansión de la variante británica del coronavirus. Esta variante, que sabemos que es más contagiosa, que en enero era residual, hace 15 días representaba aproximadamente un 20 o 25% de los casos, ahora ya es un 50% y en los próximos días seguirá subiendo. Y si la R está progresando, cabalgando a lomos de la variante británica, en la variante británica va a más, ¿qué podemos esperar que ocurra con el número R? Pues que en los próximos días también siga subiendo, que partiendo del nivel 1 en que estamos ahora, la próxima semana, a mediados finales de la próxima semana lo tengamos en 1,2. ¿Y qué significa una R de 1,2? Si cada 100 personas contagiarán a 120 y éstas a 144 y así sucesivamente y entraremos de nuevo en un crecimiento exponencial. Estaremos al principio de la cuarta ola. Y esta cuarta ola empieza con un nivel de contagios mucho más alto que el que teníamos al principio de la tercera y con un nivel de presión sobre los hospitales de pacientes ingresados en UCI por COVID mucho más alto. Por lo tanto, potencialmente, esta cuarta ola puede ser más grave que lo que ha sido la tercera, que ya fue especialmente grave. ¿Esto cómo se puede parar? A estas alturas de la pandemia ya sabemos cómo se paran las olas. Solo hay una manera, es con restricciones. No tenemos muchas alternativas. O más restricciones o más contagios y muertes. Esta es la decisión difícil que tenemos que tomar ahora.